los actores evelina rodríguez y danilo reinoso ofrecieron los detalles de la película guayabo una producción dominico colombiana cuyo estreno está previsto para el 30 de septiembre en las salas de cine de caribbean cinema en la república dominicana rodríguez y reinoso coproductores del fin mostraron inclusiva el trailer oficial de guayabo así como un material inédito de la propuesta cinematográfica que tienen lista para estrenar en el año 2022 le ofrecieron la información en el marco de una carta de ron simone dirigida por embajador de la marca edwin castillo y tuvo como escenario las salas cero laos de caribbean cinema ubicada en el centro comercial de salvación de esta capital sí sabemos que hacer una comedia es un sello de garantía de éxito en la república dominicana porque el pueblo le encanta y de apoyo publicitario también es cierto pero para nosotros disfrutamos el trailer el trailer nos encanta como espectadores y hay una audiencia que podemos atraer que disfruta de esas películas que dejan a la reflexión de manera entretenida y divertida de manera moderna que eso es algo que tiene guayabo para que la gente sepa los directores de nuestra película que son los hermanos jiménez son los que le han hecho el trabajo audiovisual arroba hidracos rosa son unos manes como dicen ellos pillen son unos manes muy modernos y muy creativos que siempre están creando cosas innovadoras para los espectadores son muy visuales y hay que agregar que en colombia es un género que se consume bastante que ellos vienen haciéndole desde hace muchísimo tiempo es un mercado de 50 millones de personas entonces creo que fue una una decisión además artística porque queríamos y nos gusta ese género porque también fue una decisión comercial yo creo que el detalle ha sido que siempre estamos soñando o sea cuando iniciamos cuando yo me fui a colombia se vio la idea de hacer guayabo pero ya danilo me dijo tenemos un guión del bis corporán que se llama esa noche vamos a vamos a leerlo primero como que yo soy la que lee y después digo sí está así y así sucesivamente allá la gente también conoce mucho el trabajo de danilo y ha empezado a enviarnos un montón de guiones y vamos a depurar para ver qué proyectos nosotros nos queremos sumar y así pasó con con cucu nos llegó el guión nos gustó y como estamos estamos en colombia se lo enviamos a marlon moreno un actor con que queríamos y él dijo que sí vamos a darle ahora no estaba planificado para rodarse en esa fecha pero él podía y bueno pues nos armamos de valor y le dimos para el año los actores dominicanos comparten estelaridad con destacados intérpretes internacionales entre ellos lena el partner casey oviedo bryan apudará el guión de guayabo de andré lopera mientras que la dirección está a cargo de los hermanos miguel y josé luis jiménez que hemos hecho es una coproducción unimos esfuerzos de varios países estamos por ejemplo en en guayabo está el público dominicano y colombia en esa noche nos unimos a colombia y méxico y cucú exclusivamente colombia y dominicana tenemos la posibilidad de entrar a esos mercados y evidentemente estamos moviéndonos para llevar nuestras películas a otro nivel estamos haciendo el trabajo ejecutivo que eso que eso requiere para que este producto estos productos puedan caminar a otros lugares y la verdad que han generado interés bastante interés entre otras distintas distribuidoras y sobre todo las plataformas que ya es una un digamos un medio muy presente para la distribución de los contenidos tenemos varias propuestas de plataformas internacionales gracias gracias la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd puntocom